Música Muy buenas gente, aquí Tipper al habla Estamos de nuevo en un vídeo de Dead Island Definitive Edition Y vamos a continuar Estamos en el ayuntamiento Estamos mangando maletas Como siempre Creo que tenemos que ir a la misión principal Pero podemos perfectamente hacer Creo una secundaria Que ahora si tenemos acceso a ella Pero bueno, vamos a A salir con la Con la misión principal activa Aquí no podemos Venir de momento Creo que hay que subir más Aquí hay gente por todas partes Vamos a seguir subiendo Aquí hay una misión Rondos suministros en el supermercado Vale Vale, hay que buscar al guardia Ahora la opción es ¿Qué hacemos? Vamos A por esa misión Es que no sé si se puede salir Por esta parte de la ciudad Vamos a intentarlo Aunque sea por curiosidad Aquí debería haber un viaje rápido Que no hay Bueno, vamos a ver Esto da las alcantarillas Creo que no nos va a quedar otra opción ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Alcohol Perfecto Alcohol para ti Vale, podemos cruzar Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Mesa Que de momento No necesitamos Reparar nada Está todo correcto Vamos a echar un vistazo A todo Y de nuevo A las alcantarillas Parece que hay un paso Por aquí Que Nos lleva A una zona Del supermercado Vale Vale No creo que sobreviva Nada Arde Arde Este puede ser un problema Ven aquí Vale, bien, bien Viene ¿Este no arde o qué? No puede No puede darme Perfecto Mil pavos Vale Tenemos que ahorrarnos El intentar cruzar por ahí ¡Hala! Hay una zona superior Aquí No se ve nada La luz Obligada Casi Luego, luego A llevarla Encendida No hay nada más Aquí arriba Vale ¿Qué demonios es esto? Tío Un poco extraño Un poco extraño, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Aquí está despierto Billetitos Billetitos ¡Hala! No No En ¿A qué se va? Vale Pues nada Escucho uno de los que estallan ¿Dónde está? Esos hay que tenerlos siempre muy controlados Un zapato de tacón Vamos a apagar Está al otro lado de la puerta, tío Está al otro lado de la puerta ¿Cómo puedo hacer para que no me mate? Vale Vale, ya está Simple Y para toda la familia Tubería Nada Ven aquí Ya Ahí quieto Estás quieto Curripulli A este lado nada Nos hemos cargado Nos hemos cargado a los dos Esto No tiene pinta De que lleve a ningún sitio No necesito No necesito la comida Bien Bien Puntitos Puntitos buenos Aquí tenemos una puerta Una entrada No te levantes Que no hace falta No se moleste Vamos a ver aquí Supongo que es para reparar ¿Puede ser? No ¿En serio no hay nada? Solo esto Estoy sin pila Vamos a avanzar Vamos a avanzar No sé si esto nos da ya al sitio Hay zumbis Creía que no No serían zumbis Hola Zumbi Ah no Creía que le salía daño Ouch Una menos Y otra menos No uso los cebos No, no Hay muchas cosas Que se pueden hacer Vamos a intentar Hacer un pleno ¿No? ¿O qué? ¡Hala! ¡Hala! Ven aquí ¡Epa! ¡Epa! Cago en Tantísimo Tengo que recuperar Pila como sea Vamos a aguantar Un poquito Siempre la llevo Encendida Más que nada Por vosotros Que no se ve mucho Cuchillo Cuchillo Se encuentran muchas más Cositas Sí Muchas más cosas Para Para la señorita De las Armas afiladas Que para mí Alambre de púas Tornillos Vale Necesito pila Tío ¡Eh! Madre que te parió Ven aquí Voy a poner fino Lo estaba esperando He visto que llevo Un palo en la mano Digo Este me lo tira Venga Fiesta Partihard Estoy mendigándole Un poquito De iluminación Aquí a la linterna Venga Necesito salir Al exterior Ya Bien Munición Esta zona Tiene pinta De peligrosa De peligrosa De peligrosa Venga Venga Apagamos la radio Maldita silla Vacío Bueno, ¿quién iba a dejar ahí nada, no? No puedo cruzar, ¿cómo cruzo? ¡Venga! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Eso tendría que haberle dado ¡Venga, sigue! Nada, voy a pasar de ello ¿Dónde estáis? ¡Venga! ¡Venga! No veo nada Se supone que tendría que darle ¡Uf! Es complicado apuntar con este arma ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es mala cabeza Eso tendría que haberle dado ¡Uf! ¡Qué agobio! Llevo un casco Pero eso, vamos Un tiro Voy a llevar el casco Que te dé la gana Vamos ¡Vamos! ¡Si me lo he cargado! ¡Vamos! Uno menos Y otro menos Queda uno nada más ¿Habrá comida aquí Vale No sé si va a haber alguien más ¿Dónde está? ¡Vamos! Vamos Soma la cabecita Como has hecho antes Soma Tómate Vale Perfecto Las armas Es que Prácticamente todas Tienen Nada No sé ni siquiera Lo que vengo a buscar aquí Vamos a avanzar ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora van a mezclarme Zombies Con humanos Ven aquí Perfecto Que no se levante Munición Munición Que siempre viene bien Vale Hay un grandullón Por aquí De los Tengo que recargar Un poco la linterna Antes de enfrentarme a él No sé dónde está Creo que aquí delante Vale Sí Es de estos ¡Vamos! Toma, toma, toma Como revienta este arma Me encanta ¿Cómo salgo de aquí? Hay un furgón ¿Son supervivientes? ¿Qué me contáis? Aquí nadie me dice nada Pues nada, paso de largo Y ya está Hay bastante peña aquí Hay que tomárselo con calma Y poco a poco Esto es una buena idea Venga, hombre Pues si viene va a estallar Eso está claro Venga ¿Llevo una M4? ¿Llevo una M4? Venga A pastar Venga Ponte otra vez Ponte otra vez Vamos Vamos No me gusta un pelo Que hace como una especie De puntería automática Y se tuerce todo ¿Lo habéis visto? Os digo No, no quiero eso Lo que quiero es esto Oh, oh, sí Vamos allá Vamos a pillar Vamos a pillar Pistola débil esta Vamos a quitarla de en medio Fusil No hay nada No hay nada Igual me gusta más la pistola que esto Perfecto Perfecto Creo que zona limpia Creo que zona limpia Pistola ardiente No sé qué narices es eso Fue el fusil Bueno Bueno ¿Qué quieres que te diga? Tampoco Por aquí me marca que hay 2213 2213 Vale, no es el mío es mejor Ah, muy bien Lo ha tomado sin necesidad Vamos a repararlo todo Y vamos a mejorar El fusil Es que Creo que no es necesario Quitará más vida Creo que es incluso más rápido Pistola de electrochoque Pistola ardiente Pistola ardiente No estaría nada mal Venga Ahora tengo un mechero Tengo habilidades Vamos a Daño con armas a dos manos Daño con armas modificadas Vamos a ver esto Probabilidad de golpe crítico Del tirón Mejor dicho A ver Lo que ando buscando ¿Dónde está? Se supone que aquí Y ahora tenemos que llevarnos el camión Esto no me lo esperaba Supongo que suministros Lo que nos juntamos Lo despegando Nos cubrimos Dios, maldita Están llegando vale, a ver si conseguimos salir de aquí bien, vamos vamos a tirar millas vale, esa no se levanta, ¿no? esto no es la vuelta atrás, sí hay que volver hacia el ayuntamiento trapo bien vamos a tener cuidado este no aquí está madre, que te parió en un chutecillo no se es suficiente coño toma reflejos bien, vámonos de aquí eso de ahí en medio diría que por aquí quedaba más peña no me gustan nada estas cosas ocultas porque puede salirte alguien de aquí detrás nada y llegamos al ayuntamiento de nuevo no ha sido muy complicado ¿qué dices? buah no me has aliado aquí, ¿no? puf esto es lo que ando buscando ¿podríamos salir aquí? ¿podríamos salir aquí? madre mía en el piso de arriba habrá algo nada granada vamos a probarla, ¿no? ya que está bueno, en realidad no hace falta haciendo así ¿qué? bueno, mal que no me ha matado si no me quedo con las patas torcidas y este no sé si ha muerto siquiera me parecería increíble desde luego vale sí ahí hay uno de los que estallan uff hay que hacer esto con pies de plomo es que no quiero no queda otra venga, hombre a tu casa carne vale, vamos a ver porque creo que hay uno de los peligrosos por aquí no sé en qué piso parece que hay dentro por aquí no hay nada es por aquí sí porque aquí no hay nada absolutamente lo sabía es que lo sabía si me vais a echarme aquí para atrás en la pantalla se escucha mucho jaleo esto es una gozada ¿eh? ¡Woohoo! pierna voladora vamos uno más quisiera saber los dos los dos que han cruzado dónde están esto no lleva a ningún sitio ahora toca abrir ahora por si acaso mira si es el alcalde ¿qué pasa campeón? fracturado y fracturado igual ardes un poquito con esto se ha cargado su todos estaban hablando antes arriba varita mágica tiene muy buen nombre diamantes es una caja fuerte vale y esta llave a dónde nos lleva aquí estaría genial un viaje rápido vale esto es ahora el mismo sitio aquí he entrado cuchillo nada 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 bueno nada interesante a ver si hay cositas pero se supone que hay que bajar ¿no? nada episodio intenso ¿no? 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 nada 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 uno detrás de otro aquí cada uno se baila lo suyo vale esto es el exterior aquí no quedará nadie ¿no? ¿cómo que vas a abandonar? no lo entiendo tío no le voy a abandonar nada ¿dónde estoy? ¿a dónde me ha llevado esto? ¿a dónde me ha llevado esto? o sea no me fastidies ¿dónde narices? a ver a ver vamos a seguir el camino porque parece ser que el juego no quiere que vaya por donde he salido al exterior porque digo igual hay algo por ahí pero no no le da la gana así que nos vamos directamente ¿y por qué tengo que ir a las alcantarillas de nuevo? no aquí no hay que ir para nada ¿no? encuentra un camino hacia los suburbios cuantas veces tengo que pasar por aquí tío madre que te parió más rápido que Billy vale esto me suena ala estos dos listos de papeles ven aquí que te vas a electrocutar ¿qué salió tú? no esto no va a ningún sitio una vez que salgamos pues no sé ¿qué narices tendremos que hacer? te calles este arma va muy bien ¡hey! ¿qué ha sido eso? nube roja ahí no hay nada me va a dejar me va tomándome déjame beberme la Coca-Cola tranquilo ouch venga ven aquí a zig zag vale tanto para nada es por aquí ¿no? pues nos vamos directamente por aquí si nos dice que es por aquí ¡corre! ¡corre! hay un gran bullón ¡hala! está muerto bien ahora le toca a ti ¿cómo me ha dado? bueno está prácticamente muerto está a falta de un golpe creo ¡te calles! bueno vamos a usarlo por si acaso vale vale más reparación de armas identificación personal y no hay comida me vendría bien ¡no! madre que te parió me he equivocado le he dado el círculo ahí te quedas lo hemos puesto finísimo este se va a levantar de golpe no me gusta ir a oscuras vamos vale me he cansado venga y venga cuéntame más hostias que susto me he pegado la madre que lo parió la ratijuela aquí escondida y yo a oscuras la madre que lo parió que susto ¿qué? ala ahí os quedáis venga necesito una salida ya de hecho no sé cuánto llevo de grabación como siempre me pasa se me olvida apuntármelo esto no me sirve de mucho si salimos de la zona del alcantarillado ya Bien, hemos salido del paso bien Tú te quedas ahí Que yo me piro Muy bien ¡Epa! No quiero... Al suelo Que me haga un poco de daño Quiero salir rápido de aquí Es un grandullono de los que estallan Vamos Salimos al exterior Menuda odisea Y me vais a venir ya En serio Que no sé ni dónde estoy Dejadme un poco de tregua Vamos a ver, gente Vamos a dejar el episodio ya por aquí ¡Baila! Ahí está Tiene muchísima gente Vamos a volver a la iglesia La iglesia la tenemos aquí Vamos allá Espero que aquí no se hayan comido a todo el mundo Como en el otro lado Bueno, gente Vamos a dejarlo aquí Ahora sí que sí Como digo siempre Muchísimas gracias por verlo Espero que os haya gustado Si dais un like O dejáis un comentario Lo agradezco mucho También podéis darle like Si no os ha gustado ¿Qué se le va a hacer? También podéis suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y nada Nos vemos en la próxima Un saludo Chao, chao 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 Chao, chao, chao Gracias por ver el video.